¡Hey! ¿Qué tal? Soy Nico y estamos en un nuevo video de nuestra super serie técnica Y hoy vamos a hacer una granja de slimes Que bueno, tengo una en el canal pero quiero una muchísimo más eficiente Y sobre todo, quiero una que ocupe 4 o 5 slime chunks más o menos Que bueno, eso va a ser más complicado Y ahorita más o menos les voy a enseñar cómo hacerlo Para que igual ustedes puedan Entonces, en primer lugar, aquí estoy en Minecraft Nos salimos de Minecraft Bueno, no salimos, no minimizamos Entramos a nuestro navegador, que ustedes quieran Ponemos chunk base, perfecto Le damos a la primera que nos salga Vamos a la parte de app Aquí le damos slime chunk Y aquí nos va a pedir la semilla de nuestro mundo Entonces regresamos a Minecraft En Minecraft ponemos barra sí Aquí está la semilla Hacemos click para copiar Regresamos acá, control V O sea, pegar básicamente Le damos enter Y aquí tenemos nuestra... Todos los slime chunks que hay alrededor de nosotros Este es 00 básicamente Este es el 00 Y supongamos, a mí me interesan tal vez No sé, estos dos slime chunks O estos tres slime chunks Pero ahorita lo voy a hacer de dos Solo para enseñarles cómo conectar y etc Entonces vamos a utilizar estos dos slime chunks ¿No? Que si agrandamos podemos ver Que estos dos slime chunks Están en menos 368 En menos 368, 32 Y terminan en menos 448 ¿No? Entonces a ver Vamos a buscar menos 368, 32 Ok, como pueden ver Por aquí ya estamos en menos 300 ¿Qué? Aquí, menos 368, 32 Ok, aquí justo aquí está Aquí hay una parte Ya con esto apretamos F3 más G Nos vamos hacia la esquina del chunk Por aquí continúa nuestro slime chunk Y por aquí continúa nuestro slime chunk también Vamos a ponerlo Vamos a marcar las esquinas Y entonces por aquí ya tenemos marcado Nuestros dos slime chunks Aquí uno Y aquí otro Perfecto Ahora voy a limpiar toda esta zona rápidamente Ok, por aquí ya limpié un poquito la zona Ups, me hizo falta esta parte Perfecto Ahora sí, lo tenemos Aquí está esto totalmente ya abierto básicamente Y listo Vamos a quitar este árbol Ahora fijémonos de una cosa Vamos a poner Voy a mantener abierto esto Para que ustedes puedan ver Y nosotros vamos a expandirnos Del límite de nuestro chunk Vamos a expandirnos 3 bloques Sí, 3 bloques más Nos vamos a expandir más Tal que así Entonces hay que limpiar igual Hasta aquí más o menos básicamente Lo mismo a este lado Básicamente Como hasta por aquí Hay que limpiar 1, 2, 3 Aquí Entonces eso voy a hacer Limpiar 3 bloques más Además de nuestro slime chunk Ok, perfecto Entonces por aquí ya limpié los dos lados Por aquí y por acá 3 bloques más Como les dije Y ahora lo siguiente Que habría que hacer Es irnos hasta capa 5 Más o menos Si no me equivoco Entonces vamos a ir bajando Ok, sí Hasta capa 5 Vamos a irnos Que es la capa de la bedrock Básicamente Entonces nos vemos en En un segundo básicamente Que está aquí hasta capa 5 Ok, intento saber Vamos a sacar hasta aquí más o menos Y Ahorita van a ver Cómo se va a picar todo En 5 4 3 2 Pum Listo Ok, perfecto Ya tenemos entonces hasta capa 5 Nuestros dos slime chunks Obviamente hay que quitar Toda la lava chicos Vayan quitando la lava Etcétera Háganse pociones Antifuegos O sea de cuerpo y quinifugo Si no me equivoco se llaman Para que les sea muchísimo más fácil Yo estoy creativo Así que ningún problema Ah, mira Daimons Van a encontrar muchos diamantes Por cierto Haciendo esta granja Y más si la hacen de varios Este, en chunks Mejor aún Ok, entonces como pueden ver Ya están mis dos Slime chunks picados Sin lava Digamos tal cual Como deberían de estar O sea hasta capa 5 Pero acuérdense Que también tenemos que bajar Los tres bloquecitos extras Estos de aquí Entonces ahorita eso vamos a hacer Vamos a picar de aquí Hasta aquí más o menos Entonces que es la capa Que nos corresponde Ups A ver Esto así Air Y perfecto Ya tenemos No, más lava Ok, entonces por aquí Ya piqué un lado Básicamente Estos son nuestros dos chunks Que nos interesan Y aquí son los tres bloquecitos extras Como pueden ver Y ahora vamos a picar Estos tres bloquecitos extras De aquí O sea desde acá Hasta por aquí abajo Más o menos Ponemos esto Y sacamos la lava de nuevo Y perfecto Lo tenemos chicos Lo tenemos Ahora sí como quitamos Tres bloques a cada lado de aquí Vamos a quitar igual Tres bloques por adelante Y por atrás Más o menos Para tener más espacio Básicamente Y poder construir mejor Esto es medio opcional Sinceramente Quitarlo O sea quitarlo hasta el fondo Lo podríamos quitar desde ahí Pero pues para que sea bonito ¿Sabes? Pero si ustedes no quieren No lo tienen que hacer básicamente Ok, entonces Ahora sí Lo tenemos Ya está totalmente preparados Nuestros dos chunks Este y este Y podemos empezar a construir chicos Entonces para empezar a construir Vamos a marcar nuestros chunks Tipo así Más o menos Las esquinas por adentro De nuestros chunks Para no confundirnos Así está bien Y este igual Perfecto Entonces Entonces ya tenemos marcadas Las esquinas de nuestros chunks Por adentro Para delimitar bien Específicamente Los chunks de slime Ahora podríamos venir por acá Ustedes Este paso lo pueden hacer Ustedes pueden decidir Como ustedes quieran Por la parte larga O por la parte corta Básicamente Yo lo voy a hacer por la parte corta Pues porque supongo que será menos No Este Vamos a venir con raíles Vamos a quitar esto Y ponemos un raíl Retrocedemos dos más Y vamos a avanzar Hasta el siguiente cristalito Básicamente Por aquí doblaríamos Por aquí doblaríamos tal que así Y regresamos Básicamente Entonces por aquí Como pueden ver Estamos en el borde del chunk Vamos a añadir uno más Y otro por aquí Ahora este lo vamos a sustituir Por un bloque Este igual Y vamos de regreso Ok, perfecto Ahora sí Vamos de regreso Hacia allá Llegamos hasta aquí Tenemos esto así Por aquí volveríamos a doblar Así Y de regreso otra vez Entonces esta parte La alargamos hasta acá Vamos a agarrar un poco de losas Puede ser la losa Que ustedes quieran Básicamente Entonces vamos a agarrar Yo voy a agarrar esta Porque me gusta mucho Ya lo saben Y vamos a poner losas altas Bueno, ahí se me puso losa baja Aquí justo en la esquina Por la esquina de adentro Esta es una losa baja Así Y ya tenemos losas altas Básicamente Entonces así vamos a dejarlo Por la esquina de adentro Hasta el momento Luego vamos a ir Haciendo las plataformas Ya saben Pero por el momento Está bien así Y ahora empezaríamos Con los magma blocks Estos de aquí Vamos a sacar Un par por acá De hecho tres Y los vamos a llevar Hasta el otro lado Básicamente Así como lo están viendo Ok, por aquí llegamos Cubrimos todas las raíles Y volveríamos a poner Una slab alta Tal que así Y bueno Vamos haciendo por aquí Nuestros pisos Básicamente Más o menos así Iría quedando Por aquí igual Ponemos más piso Y ya está Que se aproveche Todo el magma block Básicamente Ahora regresaremos Por acá al principio Vamos a hacer un poco De hueco en esta pared Para poder construir Ok, perfecto Hueco hecho Un poquito más por acá Y ya está Entonces vamos a poner Un cofre justo aquí Vamos a poner Una tolva justo acá Y ahora vamos a poner Un comparador de redstone Y viendo hacia afuera Así Ponemos por acá Un bloque Antorcha de redstone Bloque Y un repeater justo aquí Ahora bloque encima Del comparador Y ponemos Un último raíl Perdón Encima de la tolva Listo Nos quedaría algo tal que así Vamos a hacer exactamente Lo mismo por este lado Así que vamos a igual Abrir un poquito de hueco Y bueno Cofre Tolva Comparador Bloque Antorcha Bloque Repeater Bloque Raíl Perfecto Y ahora vamos a prender Los raíles Que para prenderlos Solo necesitamos poner Una antorcha aquí Y otra antorcha por acá Más o menos Sí Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Entonces ahora Antorcha por aquí Antorcha acá Más o menos Perfecto Y para las del medio Solo necesitamos poner Una palanca por aquí Y otra por acá Si no me equivoco Vamos a probar Prendete Creo que sí Y tú también Prendete Entonces verifiquen Que todas sus raíles Están powereadas Y creo que ya estaría Perfecto Ahí lo están Ya está Ahora tomen muy en cuenta esto Vamos a hacer exactamente Lo mismo Del otro lado Exactamente Si ustedes tienen Solo un slime chunk Pues lo hacen aquí Si tienen dos como yo Lo hacen aquí Si tienen tres Lo hacen pues hasta el tercero slime chunk Si su siguiente slime chunk Está no sé Por acá Del lado Pues lo hacen igual Por aquí Más o menos O no sé Ustedes ya verán Si necesitan hacer más de dos Etcétera Pero por el momento Más o menos Es así Entonces por aquí Yo voy a empezar a hacer Exactamente lo mismo Y nos vemos en un segundo Ok chicos Por aquí yo ya tengo Esto totalmente done Igual O sea de este lado también Y de este lado también Perfecto Entonces ya están Mis dos lados totalmente hechos Como pueden ver Y ahora lo siguiente Que iríamos a hacer Es poner un Minecraft console Va justo aquí Otro justo acá Y lo mismo hacia el otro lado Uno aquí Y otro acá Perfecto Entonces estos irían Dan la vuelta Topan Y regresan Nice Lo mismo con estos dos Ahora rellenaríamos Toda esta parte Básicamente Tal que así como ven Que lo estoy haciendo Hay que juntar Digamos esta zona Con esta zona de allá Ok chicos Por aquí ya terminé De hacer esta parte WTF Aquí tengo una duda No sé que coño hice Creo que esto está de más Verdad Diría que esto está de más Entonces vamos a correr Un bloque para acá Perfecto Y lo mismo de este lado Perfecto Entonces a ver Todo sigue encendido Verdad Entonces aquí ya está Esta zona Y ahora vamos a poner Las antuartes Porque ya saben Que los slimes Están luz Para poder spawnearse No se spawnean En 100% oscuridad Entonces vamos a dejar Tres bloques Uno Dos Bueno Le dicen No puedo haber hecho Con un bloque Que se pierda más Y con esto creo que se va a ver mejor No Bueno Ya que Se ve un poquito mejor Se aprecia mejor Oye por qué por aquí Igual me pasé WTF Ah bueno no Esto está bien Que me haya pasado Ok Entonces vamos a sacar De la esquina De esta cosa Que de chum Básicamente sería esta Vamos a sacar Uno Dos Tres bloques Y aquí vamos a dejar Un bloque de separación Y de aquí otro Perfecto Más o menos así Iríamos iluminando Todos nuestros chunks Obviamente esto lo tenemos Que hacer a las cuatro esquinas Uno Dos Tres Cuatro Pum Pum No Pum Y pum Mejor dicho Si Y vamos a hacer lo mismo Ok Entonces una vez ya tenemos Esto más o menos así Necesitamos poner una antorcha Justo en el medio Más o menos Que bueno podría ser por ahí Más o menos Estaría más o menos el medio Es un medio cuádruple Lo sé O sea Esto es el medio Básicamente Pero con esa antorcha Ya está bien Básicamente Entonces vamos a hacer lo mismo Con nuestro chunk de al lado Ok perfecto Por aquí ya tendríamos Nuestra primera Este En estancia Nuestro primer módulo Totalmente completado Con las antorchas Y todo Y Y perfecto Ahora vamos a hacer Los siguientes módulos Que aquí ustedes tienen dos opciones Vamos a alzarnos tres bloques Por eso Y aquí tengo una duda No sé cuántos bloques Mide un slime Sinceramente A ver No pero Saca uno grande Vamos a ver Dime si alguno grande Please No Ok Ok dos bloques Evidentemente no mide Vamos a alzarnos un bloque más Vamos a probar con tres bloques Ok Tres bloques sí Este es un slime grande Como pueden ver Está perfecto Entonces ok Tres bloques Vamos a dejar tres bloques de espacio Entre un módulo y otro Y aquí ustedes tienen la opción De poner eso O poner losas De Bueno ustedes Las losas que quieran Solo tengan en cuenta Que deben de ser losas altas Yo voy a poner bloques Porque lo estoy haciendo con comandos Y no No encuentro la forma De poner losas altas Con comandos Entonces Lo voy a poner con bloques Pero Decigo ustedes pueden poner losas Si lo están haciendo en Supervencia Yo en Supervencia Lo haría con losas Sinceramente Porque es menos material Básicamente Y es más fácil Más rápido vaya Ok chicos Como pueden ver por aquí What the fuck ¿Qué es esto? What? Ok Es una generación de mundo Muy raro Este Ya terminé de hacer Toda mi granja Ya está todo iluminado Como pueden ver Son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 capas Por si no lo saben Los A ver Vamos a ponerlo en creativo Los Este Los slimes Spawnean hasta capa 40 Y por aquí ya estamos en la 39 Entonces no tiene sentido hacer otra más Porque ya no se van a spawnear ¿No? Esta ya no la ilumino Porque pues obviamente Cae del sol Bueno aunque si es de noche Bueno si es de noche Si Vamos a iluminarlo Ok Ahora si Ya está iluminado todo Y perfecto Entonces vamos a bajar Y por aquí por donde hayamos hecho Este Esto Esto de magma blocks Vamos a poner Justo en el centro Por donde están nuestras palancas Vamos a poner dos cristales Tal que así 1 y 2 Perfecto Vamos a hacer un poquito de hueco por acá Y justo aquí vamos a meter Un iron golem básicamente Entonces vamos a rodear toda la zona del cristal Tal que así Y por aquí vamos a poner Esto así Pum Y Wait Esto así Pum Bracitos Y la cabeza Bueno Vamos a bajarlo Y perfecto Ahora vamos a rodear nuestro iron golem Con vallas igual Así más o menos Perfecto Podríamos tapar el hueco que dejé No sé por qué es tan grande Vamos a rodear un poquito más por aquí Tal que así Perfecto Y ya está Ahora donde creo que sí sería importante tapar Es por acá Más o menos Bueno no La verdad no estoy seguro Ahí bueno Ustedes ya van haciendo sus pruebas No saben qué Lo que deberíamos de hacer es esto En vez de tapar así Esta parte creo que no debería estar picada Básicamente Tal que así Esto así Si es correcto Ok Así Vamos a alzar la pared A partir de acá Hasta arriba básicamente Y ya está Y como pueden ver por aquí Ya puse una pared Vamos a hacer lo mismo de este lado Y así O sea básicamente Ya no pueden pasar los slimes Que es justo lo que queremos Que no pase Bueno lo siguiente que vamos a hacer Es quitar estas dos Y bueno se menciona que Los slimes que se spawnen por aquí Pueden ver al golem desde acá Y los slimes A ver vamos a comprobar una cosa Los slimes de aquí Creo que no llegarían a ver este golem ¿Verdad? Creo que no Diría que no Entonces vamos a ir colocando un golem En cada piso Para cada piso básicamente Tipo aquí Debería ir otro golem Para este piso Y así más o menos Entonces eso voy a estar haciendo Colocar mis golems Como vieron que lo hice acá Y nos vemos en un segundo Ok chicos Por aquí ya terminé de poner mis golems Entonces Prácticamente ya está la granja Obviamente habría Que hacer lo mismo del otro lado Si solo están haciendo Un slime chung Con esto ya bastaría Básicamente no hay que hacer Nada al otro lado Pero como yo hice dos Pues los que se spawnen Por aquí No tendrán la distancia de visión Para ver hasta allá Entonces si tendría que hacer Una por aquí Sin embargo este es un mundo creativo Así que no lo voy a hacer La verdad En mi mundo survivor Muy probablemente sí Pero aquí no es necesario Obviamente tienen que hacer Una de estas Por cada chung Que hagan Tipo si tienen otro chung Hacia este lado Pues les recomendaría Hacer uno de ese lado también O si tienen otro chung Para allá Recomendaría Y así lo mismo Y obviamente hacer O sea poner los iron golems Por la parte donde están Los magma blocks ¿No? Para que caigan y mueran Si no no van a Si no pues O sea no 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 van a morir Los slimes Y tampoco lo vamos a poder Recolectar Las bolas Que es lo que queremos ¿No? Este Entonces por aquí Yo creo que Ya está bien Los slimes Spawnearían Serían hacia allá Si acaso si quieren Tapar esta parte de aquí Estaría bueno La verdad No sé por qué la piqué al principio Pero creo que Realmente no era necesario Entonces si la quieren tapar Estaría perfecto Pero con esto ya está Entonces vamos a hacer Que produzca un poquito Para que produzca Nos tenemos que alejar Dos chunks más o menos Entonces a ver Uno Dos Y por aquí Ya estaríamos bien Por aquí nos podríamos hacer El spot afk Básicamente Vamos a intentar lanzarlos un poquito Para ver si logramos Ver que se spawnea alguno Aunque no sé Si me estoy saliendo De la esfera de spawn De los slimes Pero bueno Creo que sí me salí Es complicado Haber spawnear A un slime La verdad Porque tienes que estar lejos Y cuando te acercas Pues ya se murieron Por último Podríamos venir por acá Picar un poquito más Si aquí vamos a picar Creo que no habíamos picado En nuestras vidas Y vamos a poner Siete bloques Hacia un lado Más o menos así Y podríamos ir haciendo El cuadrado Alrededor de toda la granja Más o menos así Creo que no lo voy a hacer Porque ya me dio porque era Sinceramente Pero pues para que ustedes sepan Podríamos irlo así Tomen en cuenta Separarse siete bloques Obviamente por aquí Este Vamos a quitar Estos bloques De acá Porque es donde van a caer Nuestros slimes Pero por aquí Sí los podemos poner Sin ningún problema Esto lo que va a hacer Es como identificar Como si se pudieran Spawnear Los slimes Por aquí Pero pues obviamente No se pueden spawnear Sobre slimes bajas Así que Le va a dar como Falza información Digamos Este Entonces va a ser Como que si se puede Spawnear por acá Pero obviamente No se puede spawnear Sobre slimes baja Así que Va a limitar el spawneo Hacia aquí Y va a hacer que se spawneen Más slimes Más algo así Sé que me explique Medio raro Pero bueno Entonces más o menos Algo así Sería cuestión Son siete Entonces no es Aquí solo estoy poniendo tres Pero deberían de ser siete Básicamente Lo que es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete O sea Hasta como por ahí Rodean todo Absolutamente todo Esto es solo en esta capa Básicamente En la última capa En hasta abajo No lo tienen que hacer Entonces rodean todo Y obviamente Dejan el espacio De esto para que mueran Lo mismo del otro lado Y este Y prácticamente Ya tendrían un poquito Más de eficiencia Básicamente Así Con slaps bajas Obviamente Si ponen slaps altas La van a cagar Algo así Por ahí ya Yo creo que ya entenderán Más o menos el concepto De ir alrededor De toda esta parte Y ya está Este Pues nada Vamos a hacer Nuestro spot AFK Así rápidamente Por aquí A ver Un chunk Dos chunks Y en el tercer chunk Aquí ya estamos Más o menos Entonces por aquí Ya nos podríamos quedar AFK más o menos Se me va a quedar justo Aquí Y como pueden ver Ya se está spawneando Alguno que otro Como dije Este es un problema Lo que pasa Bueno vamos a matarlo Tenemos que rellenar Esta parte Porque si no Los slimes No van a poder subir Vamos a rellenar Esta parte Si literal no tengo nada Voy a marcar por aquí Que aquí está el hueco Hasta aquí Bueno no hasta aquí Hasta aquí más o menos Entonces aquí está Nuestro spot Y vamos a hacer A ver Tendríamos que hacer Lo mismo por acá Solo con cuidado De no romper esta parte Lo mismo Vamos a subirlo Como por aquí Y más o menos ya está Entonces aquí ya Le damos a que salgan Por esta zona Vamos a igual Rellenar esta parte Ok perfecto Ahora aquí no sé por qué Puse un bloque de más Esta parte habría que taparla Un poquito realmente Que creo que así estaría Más o menos bien Y con que la tapen Así ya va bien Lo que pasa es que Dejen un huequito igual Para que ustedes puedan entrar A abrir los cofres Básicamente Si esto sigue funcionando De lujo Entonces déjense un huequito Para que ustedes puedan entrar Pero los slimes no Por aquí ya ustedes Podrían tapar todo Básicamente Ya ustedes tapenlo Y pues obviamente Habría que hacer lo mismo Por el otro lado Para que no se nos vayan Los slimes por aquí Ponemos aquí un bloque Otro Ya por aquí Podríamos ir tapando todo Tal que así más o menos Pum 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 Y ya está Entonces ahora Vamos aquí a nuestro spot AFK Vamos a poner hasta puerta Vamos a poner puerta Oye Las puertas se stackean En 64 No se stackeaban Estackeaban en 16 What the fuck Aquí No sé No estoy seguro Ya no recuerdo bien Nosotros nos vendríamos por aquí Más o menos Aquí pegadito Donde termina el segundo chunk Y pues nada Sería como que esperar Un poquito de más Y esto iría produciendo Súper rápido básicamente Nos ponemos que dar Realmente son 30 bloques Que nos tenemos que alejar Como tal Entonces a ver Sería como que Uno, dos Sería como por aquí Que nos tenemos que alejar Más o menos Por aquí Un par de bloques más Un par de bloques menos No es muy relevante Ya prácticamente Sería solo cuestión De esperar A que se vayan Exponiendo los slime Y pues que vayan Persiguiendo a los golems Y se vayan muriendo Entonces aquí ya está chicos Básicamente Supongamos que ahorita Se exponen slime Se los voy a mostrar De aquí cerquita Justo en este chunk Como pueden ver Estos ya se van viendo El golem lo va viendo El slime lo va viendo Supongamos que se exponen varios Aquí ven Como se van viendo Caen El golem les va pegando Básicamente El golem de abajo también Acá se vuelven chiquititos Cuando se vuelven chiquititos Ya no llega el golem A tocarlos Así que No perdemos bolitas de slime Básicamente Ahí van cayendo Y se van muriendo Y por esto Básicamente les digo Que necesitamos más golems De este lado Y obviamente Una vez se mueren Por aquí les dije Que necesitábamos Por aquí no Por aquí les dije Que necesitábamos Hacer un huequito Para poder pasar Aquí entraríamos Y todo va llegando Hacia este cofre Obviamente aquí podemos Hacer un almacén más grande Con más tol Más demás Pero sí Más o menos así funciona Aquí no sé qué hice Ah Saqué el cofre Me pasé con el comando Ahí Que vaya Perfecto Y bueno chicos Yo creo que eso es todo Esta granja produce muchísimo Produce muy muy bien Obviamente mientras más Slime chunks agarremos Y si hacemos perímetro O limitamos el spawn O sea tipo Ponemos antorchas por acá Iluminamos las cuevas O algo así Alguna forma de limitar El spawno La que a ustedes más les guste Pues obviamente Va a producir más ¿No? Pues yo creo que eso es todo chicos Un saludo Y nos vemos hasta la próxima Chao chao